En ti confía mi corazón, en ti me goza mi alma y se descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás orando, tu perfecta voluntad. En ti estás orando, tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti me goza mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti me goza mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Hoy que sé que estás orando, tu perfecta voluntad. De mi vida estás orando, tu perfecta voluntad. Gloria a Dios.